Ya estamos aquí, ya volvimos Ok amigos, ya estamos aquí No, no es que andejo, déjame grabar Ok amigos, voy a dejar de hablar Ya me lo llegamos Ya estoy adelante, ya déjame enterar Si, ya estamos adelante Allá, allá está nuestro destino Bueno, no lo pueden ver Pero más tarde lo vamos a ver ahora Ok amigos, eso es verdad Ya menos lo vamos a ver otra vez Yo creo que ya estoy grabando para que no esté muy Vamos a poner ese pinche clonación We Ok, ya se puede ver en los trailers Y yo que ahí tiene todo Ok amigos Allá donde está pasando Allá, ahí donde está pasando Creo que ahí está amigos, ahí se ve Ahí se ve el muro, ahí se ve Ahí se ve el muro de donde entró, ahorita lo vamos a cruzar Vamos a entrar a Estados Unidos amigos Vamos a salir como niñas No, ¿por qué no lo vemos por aquí? Es que el clima güey, también también está global, ¿acuérdate? Ok amigos, según no se va a estar pendiente Ya está el muro Nuestro destino Nuestro destino, nuestra muerte El muro de Donald Trump, lo vamos a brincar, le vamos a cagar Voy a parar ahorita, voy a comer la cámara Ok amigos, ya estamos llegando a A nuestro destino A condón al Trumpa Ok amigos, ahí está He regresado al Trumpa Ok, no se ve ni madre Estoy bien cagado ahora sí amigos Pero, pero ideas son ideas amigos Pero ya podemos ver ahí Ideas son ideas de cada youtuber Que quiere hacer Y esta vez Nos vamos a dedicar a un cementerio A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Ok no No se ve ni madre ¿Quién trae el reloj güey? A dar es más susto se pincha Esa madre me asustó Esa madre Ahí está el muro amigos No se ve ni madre No se ve ni madre Pero van a ver Aquí amigos Lo ponemos a pulsar Y regresamos A esto Esto continuará Entre 5 likes Ok no ¿Qué meta quieres llegar Ascan? 5 mil Ah no se No hay que usar Meta Un pedazo de caca Ok amigos Un pedazo de caca Ok amigos Un pedazo de caca Tenemos que llegar a unos 10 likes Amigos como está diciendo Ideas son ideas Cada youtuber tiene sus prioridades Y sus propiedades Son muy inteligentes Para hacer cosas Ok Y vamos a poner a pulsar Regresamos en esto Mientras se le ocurre una buena idea Y regresamos Tan 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 Me arriesgo a verla Ya regresé también Me arriesgo a verla Por fin tenemos luz ahí Ahí viene pero es un carro güey Nada más es un carro Viene un carro amigos Lo vamos a robar Lo voy a violar Lo voy a copiar Lo voy a tirar Lo vuelvo a robar Para que sufra Es que hablando Pues que amigos Ya Dejaron la tontería Y nos vamos a enfocar Para que nos enfoquemos Si amigos Por acá hay muchos borrachos Así que andamos Ya Ahora a punto Corremos Ok Ya voy a correr Porque amigos Eso nunca lo hagan Es muy peligroso Es muy peligroso Es muy peligroso para ustedes Para mí Para él Para el caca Para el cementerio Que nos vamos a meter No me mueres No me mueres Ya puedo meter No puedo meter Mientras regresamos Ya estamos ahí Eso ya no Ya estamos de regreso Pendejo Pendejo Más susta Aquí están las tumbas Vamos a irnos a la cámara Así que Pero una tumba Toda vez Tumba A ver Amos a usted Pensé que viera Bueno Si vende la chota Ya nos cagamos Ahora sí No me la salimos 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 ¿Qué estoy cagando? que fue, te animo a darte mi que cojo nos cagamos nos cagamos pausamos el video nos cagamos hay por si es que un vengador aquí hay ratas y hay muchas cosas que no, que ven en manos es la mente que pasa un carro pero hay que hacer esto pero hay que hacer esto si viene un carro si viene un carro y si quiere venir un carro o si va a poner un carro hoy o si va a poner un carro hoy no hay que ver ah pendejo machista ah mira mira esta pendejo pendejo machista pendejo machista si pendejo gallo si a mi no es posible algo nos pasa vamos a decir el carro aqui no si como no mientras estamos viviendo con el carro es muy grave es muy grave no si veo algo raro me voy cagando verga no joda no joda no joda no 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 puedo voltear me enfadiza mi cara amigos porque puedo ver cosas así que estoy grabando mejor así para que me vea pasada por la verdad no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo yo pensé que era un carro también yo también pensé que era un carro también yo estoy volviendo por los lados por si por si las dos van a verlo mas a usted vi muchos videos no le hago raro raro y ya esta es nuevo no toque nada wey no te pate nada raro 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 ¿Ve algo ahí? ¿Que de allá o no? Estoy cagando, eso va a ser de miedo Se muere algo de allá, ya venimos, ya no se ve nada Ok amigo, voy a partir la cámara El mío tampoco Los perros, los perros, me atenderán una maestra El venador, ah no me acuerdo de ese cabrón Pase, pase, un poquito de miedo Los perros No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Los perros, ya no me estoy ¿Qué me da los demonios? y este vuelto le dejamos pero tuvo corta actividad aquí eh así voy a poner las fotos y ok me voy yo también espera estaba cerrado no 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 ni de verga no 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 la mejor amiga no 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 Gracias.